y vamos a salir en el carro pero nos vamos nosotros nada más no quiero más nadie pero hay un detallito me está doliendo la barriga que tú quieres que tengo como cólico y eso da como deseo de ir al baño pero salimos normal tranquilo tú vas a ser tú quieres pero que el baño de aquí está dañado no lo puedo usar agárrameto aquí de un pronto déjame yo usar esa cubeta ahí que no voy a entrar al baño agarra ahí cúbreme para que nadie me vea el pato pero ya déjame yo dar una cagadita la voy a dar ya cállate a lo está bien tú eres mi padre mi hermano claro ay bien ya está gracia ay estoy mal estoy mal mal liopo pero ya a lo callao ay ay ya a lo callao ahí que culo coño estoy mal coñazo este culo está entero No me mire Pásame ese papel de baño Gracias Mira me voy ahí coño No me puedo quitar Me va a dejar cagando Que la gente me vea Que no lo mire yo sin mirar Hey gente Te vamos a invitar a que te suscribas A nuestro canal secundario Soto Comunica TV Que está en una tarjetita por allá arriba Y te va a salir en la descripción de este video Y al final te va a salir un video En un cuadrito por favor Suscríbete que te lo vamos a agradecer muchísimo Que hacemos muchísimas bromas Te esperamos por allá